El mundo está cambiando. Lo siento en mi sangre, lo siento en la tierra, lo vuelvo en el aire. Todo comenzó después de la creación, cuando los humanos fueron tentados por la serpiente. Lo voy a comer, el fruto que el Todopoderoso prohibió. Mucho perdimos entonces. Si bien es cierto, Adán y Eva fueron desterrados. Pero por otorgar el conocimiento, nuestra madre fue condenada a arrastrarse hasta el fin de sus días. Nadie vive ahora para recordarlo. Ella nos ocultó en estas cavernas para que, llegado el momento, podamos iluminar a la humanidad con la verdad. ¡Gracias! 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 Si la libertad queréis, esta marca llevaréis. Después de beber, comer y poseer, con el movimiento nos debéis convencer. Si la libertad queréis, esta marca llevaréis. 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 Si la libertad queréis. Si la libertad queréis. Si la libertad queréis. Si la libertad queréis, esta marca llevaréis. Si la libertad queréis. Si la libertad queréis, esta marca llevaréis. Si la libertad queréis. Si la libertad queréis, esta marca llevaréis. ¡Gracias! ¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡Que pasen a unir a estas precios de la oscuridad! ¡Corre! 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 ¡Gracias!